La forma como pienso en este momento es así como piensa gran parte de la población que nos ve. El presidente Luis Abinader el 19 de mayo de este año ganó la reelección, se repostuló y los reelegimos con un 57% de los votos. Buen averaje, a tal punto que superó el porcentaje que obtuvo el 5 de julio cuando fue electo por primera vez presidente de la república, con un 52% de los votos. La constitución dominicana establece que aquí se reelige o se elige a un presidente con un 50% más un voto. De modo que tiene una legitimización social, una legitimación social bastante buena. Sin embargo, hay momentos en los cuales, producto del gran involucramiento de la otra franja de los actores que componen el quehacer político, quienes gobiernan entienden que todo marcha viento en popa. Dicen en el campo que le pegan hasta los moscos colgando. Efectivamente. Tú sales con los moscos colgando y la gente te celebra porque piensa que está haciendo un chiste. Sale a orinar a la calle y la gente siente que es un chiste que está haciendo. Eso no fue que perdió la cordura, no es que está tentando contra el pudor. Eso es un chiste para los dominicanos y dominicanas. Cuando la pasada semana, o hace aproximadamente 15 días, el periódico Panorama hizo un arqueo profundo, o no tan profundo, verificó donde existían una cantidad de asesores en la nómina del Estado Dominicano, yo me sorprendí al ver la cantidad que había en Súperate y en el Ministerio de la Vivienda. Hay muchos también en el Gabinete de Políticas Sociales y por ahí se va. Asesores que todos sabemos que no asesoran a nadie. Pero además, tú no tienes necesidad de pagar desde un ministerio que lo que hace es que regala clavo, maderita y par de cositas para la clase. Eres tan idiota que para tú regalar un clavo tienes que buscarte un asesor. Para tú regalar un clavo, una maderita, para hacerle una casita, para hacer una casita en material mínimo a una familia desposeída, tú no necesitas pagar 100 mil dólares de asesores. Gloria Reyes tiene un asesor de protocolo para decirle cómo parás y cómo saludar. Me sorprendió al ver cómo en Súperate, que es una institución de carácter social dirigida a asistir, oigan, ¿con cuánto? Con 22 dólares al mes a un segmento totalmente paupérrimo de los que representa la pobreza dominicana y paga mensual algo más de un millón 500 mil pesos de asesores. Entre ellos, algunos con 200 mil pesos. Frente a eso, yo creo que el presidente de la República se siente quizás compelido, para no decir obligado, a hacerse acompañar de mejores integrantes en el próximo gobierno, que además será el gobierno de las 12 reformas. Todos los que le damos seguimiento al acontecer político del planeta, nos damos cuenta que en el mismo momento que los gobiernos se involucran en hacer reformas, en ese mismo momento van granjeándose niveles de impopularidad, porque reformar es sinónimo de comprar impopularidad, es sinónimo de comprarte rechazo, porque está impactando sectores negativamente con los que de algún modo, en algún momento tendrás que reencontrarte. Por ejemplo, reforma fiscal. Estamos hablando de que un 5% de la población que consume, a partir de ahora va a pagar impuestos por tal producto. Ya automáticamente, aunque no quiera, quien es el artífice de esa reforma, está obteniendo un pasivo a partir del impacto negativo que recibe ese sector. Señor, ¿qué está ocurriendo? Ocurriendo que frente a eso necesita un muro de contención moral, ético y humano, compuesto por un grupo de personas con los que la gente por lo menos sienta identificación. Tú no me puedes decir que me va a agravar con más impuestos y Carlos Bonilla paga 5.600.000 pesos de asesores. Tú no me puedes decir que va a mover al señor Bonilla del Ministerio de la Vivienda al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuando en este ha sido un fiasco y además de que no ha sido eficiente porque el Estado puede construir tres veces la cantidad de vivienda que ha construido en el periodo que relativamente ha construido este señor dos o tres casitas con un gasto exorbitante, la puede hacer mucho más económicas, pero además puede redistribuir las sectores quizás que más la necesiten. De manera que frente a eso estoy plenamente convencido que en las próximas horas el presidente Luis Abinader se ve no en la obligación porque él nombra a quien él quiera conforme establece el artículo 124 de la Constitución que es el que le otorga facultades plenas de designar o destituir. Yo creo y estoy convencido que gente como el señor Bonilla, la señora Gloria Reyes, ¿quién más? Peñaguaba y otros, lejos de ser ascendido a cualquier posición, deben ser apartados deshonrosamente de la función pública y enviarlos directamente al centro de los héroes para los fines de que se pongan las indumentarias necesarias y vayan inmediatamente a rendir cuentas por el desroche efectivo, el desroche económico que desgraciadamente desde que fueron designados en sus respectivas posiciones han tenido a cargo. Frente a eso creo que la sociedad dominicana, el presidente Luis Abinader, le ha dado un voto más de apoyo, refrendado el pasado 19 de mayo, lo que deja claro que con él no hay nada en contra. Ahora bien, no necesariamente eso ocurra con Chu. Ese apoyo del presidente no necesariamente sea Milagros Germán. Ese apoyo del presidente no es necesario que sea al señor Bonilla. Y por ahí se va. De manera que confundir la popularidad, la aceptación coyuntural y momentánea del presidente de la República y así pretender heredársela a algunos de sus dependientes funcionarios pudiera constituir en un momento como este un gravísimo error y una errónea malinterpretación. ¿Tú crees que Chu esté aspirando a que lo dejen en Interior y Policía? Claro que sí. Pero eso es una aberración. Porque a veces todo el mundo cree que lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que si se hace ahora mismo el concurso de los tarados, Chu ni siquiera tiene que participar porque le dicen usted profesional. Él ganó. Usted ganó ya. Lleg хлpя. Llegado. La citvía. Lo aquel. Lo siento.